Un poco de entrenamiento, pero también mucho de intuición, de intuir o de tratar de ponerse en el lugar del otro y qué haría en esa situación. Sinceramente, no era la situación que yo esperaba que la pique al medio del arco, pero sí esperaba que asegure el penal pateando al medio del arco porque yo no me había quedado parado en ninguno de los cuatro anteriores penales. Entonces, nada, traté de... Si vos mirás los videos, hay una situación previa a que se ejecute el penal y es que los dos ya estábamos preparados, uno para ejecutar y el otro, yo para atajar. Y yo me salgo de la situación, yendo a buscar al árbitro, a preguntarle cualquier cosa, pero lo que yo quería era descomponer la situación un poquito, desesperar más a Araujo con toda la gente gritando mi nombre, con toda la gente cantando y supuse que eso también iba a influir. Y bueno, quizás en ese momento él también cambió su pensamiento de cómo iba a patear el penal y yo estaba seguro de que iba a aguantarlo hasta el último momento pensando en un remate fuerte al arco. Lo que hizo eso me dio más tiempo para reaccionar, haberla picado, pero tenía muy claro lo que iba a hacer y encima en el cuarto penal, si no me equivoco, en el cuarto penal penal, yo me tiro hacia mi izquierda, si mal no lo recuerdo, y me lamento mucho porque me iba a quedar parado y el jugador pateó al medio. Entonces no iba a volver a traicionar mis pensamientos, si bien no lo tenía analizado a Araujo, no tenía analizado a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, al único que más o menos tenía era Apolo, porque él ya me había ejecutado un penal en cuando para Cúcuta y estaba seguro que me iba a tirar ahí. Pero después nada, pura intuición y tratar de leer los momentos, qué haría yo estando en el lugar del otro.